La run de... bueno, bienvenidos todos, hola, probando 1-2, probando, seguro que se me oye muy bien. Tras completar la run de ARK con el Dark Souls 1, pues bueno, pues vamos a hacer una run de ARK con el Dark Souls 2. Así voy variando el juego, porque ya sabéis que cuando juegas mucho un juego siempre te acabas hastiando. Bueno, pues venga, yo creo que la peli nos la hemos visto todos, no hace falta estar los 5 minutos que dura la película y venga, vamos ya. Vamos ya, vamos ya, vamos ya al menio. Pues nada, para la run, para... Venga, anda, disfruta, venga, disfruta, disfruta de tu nena. Que da mucha faena, pero también muchas alegrías. Venga, un abrazo. Bueno. Lo primero es escoger la clase y evidentemente hay que coger una clase que lleve ARK para poder hacer una run solo ARK, o eso, o nos hacemos una... o eso, o cogemos cualquier otra clase. Si no nos gusta la que hay, nos hacemos una carrerita hasta la zona de Melentia, cogemos la llave de Leningrass, pero bueno, habría que coger unas... habría... A ver, ¿cómo llamamos al personaje? A ver. Venga, como el otro. Robin de los Montes, a la venga. No creo que me vaya a dejar ponerlo entero. Bueno, oye, no sé cuántos espacios deja. Porque normalmente siempre pongo nombres muy cortos. Mira, deja exactamente, deja en la misma... deja en el mismo número de letras que el Darsuls 1, porque me pasó lo mismo. No sé si me dejó una más. Ah, espera, claro, sí, 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 espera, espera, espera. Porque he puesto aquí un espacio. Ahí. Sí, porque Robin de los Montes, así que para que parezca que es de los Montes. Vale. Venga, ya tenemos, sí, me quiero llamar así, me quiero llamar así. Conozco mi propio nombre, sí. Vale. Bueno, esto fácil. Ahí, ¿dónde está? ¿Por qué no se mueve esto? Aquí. Vale, lo primero, cuerpo. Vale, sexo, vamos a... venga. Bueno, si se llama Robin tendrá que ser hombre. No, vamos a... Si no, tendríamos que cambiar el nombre. Constitución. Pues la normal. Y el físico normal. No me hace falta que sea un tío musculoso. Apariencia, vale, aleatorio. Esto es muy feo, ¿eh? Madre mía, es que a veces salen unos caretos. Venga, pues este mismo. Vale, el pelo. Venga, sí, pero no me gusta este color. ¿No? Aquí, vale. Vamos a hacer la configuración rapidita, a ver. Así mejor. Venga, las cejas están bien. Vale, del mismo color. Y le ponemos una barba. Porque como yo llevo barba, pues bueno, pues también. Mi personaje también lleva barba. Eso sí, no tengo el pelo igual, ¿eh? Ahí estamos. Venga, ya está. Esto ya está. Vamos a la clase de Osequio. Porque esto ya veis que es súper rápido. Y si nos dejara guardar personaje como se pasa en el Dark Souls 3 y en el Bloodborne, todavía más rápido. Vale, la clase. La clase hay que coger la que empieza con arco, que es el bandido, ¿puede ser? Sí. Este empieza con el arco, empezamos con el arco corto, así ya no tenemos que andar con rollos. El Osequio, la verdad, es que da exactamente igual. Aquí yo, si tengo que aconsejar alguno, el que os dé la gana. Material de curación, efigio humana, anillo. Es que el anillo de vida lo vamos a coger enseguida. Efigio humana tampoco nos sirve de mucho al principio. Material de curación, quizás. Bueno, depende del nivel de juego que tengas. Mira, no viene mal material de curación. El hueso de regreso. Vamos a encontrar cuatro de inicio. Semilla de árbol de gigantes. Es gracioso. Por si te sale algún invasor para poder deshacerte de él. Bueno, no está mal. Es cual es la adversidad. Si quieres hacer algún farmear o evolucionar más rápido el personaje, objeto petrificado para cambiarlo en el nido del cuervo a ver si tiene suerte y te da algo. Pero yo, mira, de momento voy a coger material de curación. Venga. Porque da lo mismo uno que otro. Venga, ya estamos. Este es mi verdadero yo. Bueno, no. No soy así, pero bueno. Pero en este caso para el juego nos va a servir. Vale. Además, rodamos bien. Vamos. Y además, nos dan la efigio humana y automáticamente vamos a encontrar una efigio humana. Uy, aquí está. Una efigio humana aquí de mano. Así que... Vale, creí que me iba a... Espera un segundo. Vamos a hacer una cosa. Claro, si es una run de solo arco, ¿dónde voy con un hacha en la mano? No puede ser. Espera, tengo equipadas las flechas. Vale, tenemos 25 flechas. Ahora al principio hay que... Siempre... Nunca me acuerdo qué puerta es. Creo que es esta. Ahora al principio hay que escatimar flechas como esta. ¿No ves? Siempre me... Siempre me lio de puerta. Oye, ¿será que no inicio a veces este juego? Y nunca... Y por norma general siempre dudo qué puerta es. Venga, ya está. Vamos a romper esto. No, espera. Esto no lo podemos romper con el arco. Vamos a usar nuestros valerosos puños. Y ya tenemos nuestra primera antorcha. Que la verdad con el arco no nos va a ser muy útil. A diferencia de las ballestas que las podemos disparar solo con una mano. El arco requiere dos. Por lo tanto que hay zonas como por ejemplo... Yo creo que van a ser un poco más complejas. No tiene por qué ser muy complejas. Pero por ejemplo el enfrentamiento con Freya va a ser más complicado. Porque la zona de Seldora la puedes prácticamente pasar corriendo. Como una antorcha en la mano. Pero claro, cuando te vayas a enfrentar a Freya... Claro, cada vez que vayas a disparar necesitas poner el arco a dos manos. Por lo tanto ahí no nos va a servir el truquillo de la antorcha. Que es un truco que yo creo que solemos usar todos. Bueno, aquí ahora hacemos la ruta típica y clásica. Recogiendo todas las cosas de Mayula. No hace falta matar a Mowley. Que es el personaje más sufrido de toda esta saga creo yo. Yo creo que es al que más veces se le mata a este y a Tark el escorpión. Yo creo que es a los personajes... Espera por aquí. Es a los personajes que más se mata. Bueno, sobre todo si haces una run a nivel 1. Vamos, lo matas seguro. O matas seguro porque así te ahorras... Bueno, aunque a Tark no lo tienes por qué matar, ¿no? Pero bueno, es más rápido. Obtienes el anillo mucho más rápido. Esta pieza de titanita, importante acordarse de ella. Que yo nunca me acuerdo de ella. Bueno, cada vez me acuerdo más. Pero en general es un objeto que por norma general se me suele olvidar. Además, mira, me parece que como hemos cogido el material de curación. Empezamos con 20 gemas de vida. Cosa que no está... Mira, no está nada mal. Te lo facilito un poco. Y os decía de no coger los huesos de regreso en un principio. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar como regalo. ¿Por qué? Porque aquí... Mirad aquí. Claro, aquí vamos a encontrar 5 huesos de regreso. No estoy... Que no está... Oye. Dices tú, ¿me estás? ¿Para qué me dan esta castaña de regalo? Que bueno que en el caso de que quisierais hacer una room sin hogueras... Oye, pues todos los huesos de regreso que podáis tener sean bienvenidos porque seguramente muchos los vais a utilizar. Aunque bueno, luego se le pueden comprar. Espera, luego no tengo dinero para comprar así que no puedo comprarme cositas. Déjame ver el inventario que tengo. Vale, fragmento de estos. Y vale, ahora hablamos con este señor para que nos unimos a su pacto por el interés que quiera Andrés de que nos dé... Espera, a ver. Que nos dé su anillo. Porque este anillo nos aumenta un poquito la vida. No sé si es un 2 o un 3 por ciento. Pero bueno, es poquita cantidad, pero muchas veces es lo suficiente para salvarte la vida. Aunque luego ya... Ahora, cuando nos pregunta si nunca queremos ayuda. Este es el personaje, le decimos que sí, nos unimos al pacto. Y este es el... Yo creo que este es el personaje... Más... Uy, perdón. Es el personaje más persistente en toda la saga. Porque este sale siempre. El caballero Chris Fallen o caballero alicaído. Este hombre triste que nos introduce en el juego siempre sale. Siempre está ahí. Estas son las muertes globales en PS4. Pero... Vamos para allá. Aquí esta señora ahora nos dé los botes de estos. Hola. Ah, bueno. Es muy educada. No le podemos hablar por así la espalda. Bueno, nos da el frasco de estos. Se nos cuenta que ya no sube de nivel y todo este tipo de cosas. Ah, eso, eso. Esto es lo que me interesaba. Vale, aquí ya mejoramos los frascos de estos. Ya tenemos dos. Suficiente para empezar. Y ahora enseguida encontraremos más. Ahora lo que nos interesa es la llave de Leningrass. Como primer objetivo tenemos la llave de Leningrass. Vale, porque Leningrass nos va a vender flechas. Flechas, evidentemente, es lo que vamos a necesitar. Espera, déjenme ver las estadísticas del personaje. ¿Cuánto tenemos? Vale, otro problema que tenemos con este personaje es que la adaptabilidad, como os fijáis, es muy baja. La destreza es muy alta. Tendremos que subirla... Creo que para el arco largo, no sé si ya 16, quiero recordar así de memoria. Y la fuerza igual habrá que subirlo un poco. Pero tenemos una adaptabilidad muy bajita, cosa que nos va a interesar subir también. Es uno de las stats que con este personaje nos va a interesar subir porque no llevamos escudo. Por lo tanto, cuanto mejor esquivemos, mejor. Tendremos que llevarla a unos... Lo aconsejable es a unos 20-22. Aunque bueno, te puedes acostumbrar a esquivar con menos, sin adaptabilidad. Que eso te va a dar la ventaja de que esos puntos los vas a invertir en otras cosas. ¿Cuánto llevamos de peso? 31, vale, está bien. Intento... Voy a intentar no gastar flechas, digamos, para economizarlas solo para los momentos de apuro. Ahora en un inicio es lo que nos va a pasar. Ahora nos interesa recoger un poquito de dinero, recoger unas almas que hay por aquí repartidas en el castillo. En la fortaleza. Del bosque. Mira, me callo para saltar siempre. Vale, estas almas... Es lo que nos interesa ahora coger. Venga, vamos para allá. Siempre enciendo esta hoguera, aunque no es necesario. Pero bueno, oye, si tienes un golpecillo de mala suerte y te matan, pues no tienes que volver a partir desde Madula. Aunque yo considero que no es necesario encenderla. Porque además muchas veces no nos trae más que problemas. Como este. Vale, que nos llevamos un castañazo de gratis. Ahí está. Y nada, vamos de todas formas. Y de todas formas, este personaje no sale con una... Vaya, hombre. No sale con una mala armadura. Vale, allá abajo, si no recuerdo mal, hay un alma. Pero no nos vamos a parar por ella porque nos tendríamos que liar a palos con todos los personajillos. Todos estos objetos que hay ahí no hace falta cogerlos porque ninguno nos va a interesar ahora mismo. Hay un par de almas de... Creo que de no muerto o perdió. De las que dan 200. 200 almas. Pero bueno, yo creo que no compensa el riesgo que tiene. Y esto es fácil de pasar aquí. Este es un pesado y este nos suele seguir hasta el infinito y más allá. Nos alejamos un poquito de la puerta porque a veces vienen... Como veis, les quitamos... Les hacemos muy poco daño. Esto no son las ballestas. Las ballestas son mucho más potentes. Y yo os digo, asegurar cada flecha con un inicio. Fijaos que solo tenemos 23. Y nos interesa economizarlas al máximo. Vaya, hombre. Veis, aquí acabo de tirar una toma. A freír monas. Y ya veis, necesitamos mil almas para la llave. Y dinero. Vaya, hombre. Te vas a cubrir. Vaya, hombre. Veis, os estoy hablando de economizar flechas y estoy gastando flechas con este merluzo. Que no merece la pena. Venga, hasta luego. A ver si nos dejan encender la hoguera. No, mira, mira, mira. Este es un... Este es un... Madre que mamón. Yo muchas veces lo que hago es matarlos... Con los apuñetazos. Vale, cojo, me quito el arco de una mano y me lío apuñetazos con ellos. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo todo lo más posible con arcos. Vale. ¿Cuánto dinero necesitamos? Necesitamos mil. Vale, y aquí tenemos, pues, estas creo que son de 200. Tenemos 400. Y 400, 800. Nos falta un poquito. Hay un alma aquí. A ver si podemos conseguir llegar a ella sin que nos maten. Espera, tenemos una. Espera, hay una más fácil de conseguir. Vamos por aquí. Y de paso que también tenemos que ir a ver a Kale, el cartógrafo. Claro, para que nos dé la llave, conseguimos otro bote de estos. Conseguimos titanitas que nos valdrán luego para mejorar nuestro arco. Así que tenemos mucha faena. Ahí, al principio, hay mucha faena por hacer. También podríamos abrir el atajo comprándole una bomba a Melentia. Pero bueno, de momento ahora... No nos va a interesar. Siempre me estresa mucho este salto. ¿Veis? Estoy a punto de caerme. Vale, le vemos al cortógrafo. Conseguimos la llave. No hace falta matarlo. Esto no es un orgo a nivel 1. Una humanidad para el bote. Bueno, una fije humana. Una humanidad sería en el Darsus. Mira, el hueco que ha muerto aquí. Este hueco no sepa que lo han puesto aquí si siempre muere. Ni se le llega a ver. Si nos ponemos aquí el arquero que hay al fondo, no nos dará. Así que podemos hablar tranquilamente con Kale. Este arco que llevamos prácticamente no nos... De momento no nos interesa mejorarlo porque pronto conseguiremos el arco largo que nos va a venir mucho mejor. Bueno, lo podemos subir a más uno, más dos, porque así también aumentamos un poquito el daño. Vale, acabamos la conversación y ya nos vamos volando. Porque ahora, ahora, el siguiente destino es esta parte de aquí arriba. ¿Para qué? Para coger un fragmento de frasco de estos que tenemos ahí arriba. Y polvo de reparación. Para luego coger almas. Hay unas almas ahí abajo, ya veréis dónde están. Vaya, hombre. Es que soy un cazador de flechas profesional. A ver, no hay flecha que se me escape. Vale, vamos por aquí. Tenemos que subir. Interesa siempre que podáis ir llenos, ¿vale? Que no sea porque por... No llenar... Por no gastar una gema de vida que te maten. Este señor, por norma general, si pasamos caminando no nos... Vale, aquel de allí... Mucho... Si os queréis arriesgar a cogerlo, pero da... Pero es muy justo, ¿vale? Porque te llega el perseguidor por detrás y como el de al lado te mete un... Te mete un bolazo... Te vas a comer un espadazo guapo del perseguidor. Igual hasta te mata. Vale. Bueno, nos interesa coger esto. Ahí está. La gran arma de no muerto perdido. Vamos a coger aquí otro trozo de titanita que nos viene muy bien. Ahora tengo muy pocas flechas. Por lo tanto, no me han gastado muchas flechas. No me interesa liarme. Ay, no me acordaba de la trampa. Menos mal que no ha sido la de las flechas. Por norma general, los de arriba no caen aquí, ¿eh? Tenemos fragmento de titanita. Y aquí nos interesaría porque está el anillo de vida, pero ahora mismo no tengo flechas suficientes. Luego, cuando volvamos para matar al gigante, ya vendremos a por él. Así que nos hacemos nuestra carrerita. Cogemos esto que no nos sirve para nada. Y nos vamos a coger otra alma que está aquí. Y ya tenemos suficiente cash para poder abrir la puerta a Leningrass. Y conseguir ya empezar a comprar flechas. Aparte, conseguiremos otro arco. En caso de que quisierais empezar con otro personaje porque no os gusten las estas de estas. Oye, no me gusta la armadura de este personaje. Es muy fea. No me pega con... Yo que sé, con mi personalidad o mi gusto estético. Pues nada, pimpigas con otro personaje. Te haces este recorrido con un espado o con lo que quieras. Y cuando le abras a Leningrass la puerta, ya tendrás el arco y ya lo podrás hacer. Vale, esta es la forma fácil de esquivar a estos. Vale, yo creo que ya tenemos almas suficientes. Y si no, habría otra aquí abajo. Os voy a enseñar ahora dónde hay otra una vez que haya abierto esta puerta. Aquí esto es importante. Flechas de fuego. Nos van a ser muy útiles luego para petar ciertos barriles. Esta es otra forma también de... No, 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 no. ¿Qué pasa? Te voy a tener que matar. No, 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 no. Venga, vamos arriba. Venga, para arriba, que estos no saben subir escaleras. Vamos aquí, creo que he renovado la hoguera, hasta este melón vivo. No, vale, no he renovado la hoguera. Vale, otro sitio donde podemos ir a coger un alma es aquí. Vale, vamos por aquí, hombre, nos sale mejor. Lo que pasa es que hay que esquivar a estos. Pero es más, bueno, es que por el otro lado vamos a llamar más la atención de los enemigos y es una cosa que ahora mismo no nos interesa. Vale, ¿qué hacemos? Atraemos a este merluz hacia aquí, pero con doce flechas no sé si lo mataré. Nos puede interesar el nivel de dinero. Gema de vida. La voy a necesitar y corremos como galgos. Vamos a ver si no me matan, si me da tiempo hacerlo. Vale, hay que coger esta gema de aquí. Hay que coger esto de aquí. Vale, ahí tenéis el alma de caballero orgulloso. Vale, que esto nos va a asegurar que nos vamos a poder comprar un buen porrón de flechas. Y nos vamos como alma que lleva el diablo. Como veis, si vais rápido es bastante, si vais rápido es bastante facilito de hacer. Bueno, facilito. A ver, yo digo fácil. Bueno, claro, yo ya lo tengo por la, ya lo veis, más almas. Ya lo tengo un poquito por la mano. Claro, y entonces ya yo digo es fácil. Sí, para mí es fácil, pero para alguien igual que no está de ello. ¿Me dejas pasar? No, me deja pasar. Ay, sí, sí. No, me tira. Ah, me matan. Ah, jajajaja. ¿Ves? No era buen sitio. No es buen sitio volver por aquí. Tendría que haber vuelto por la escalera. Bueno, ahora tengo que volver a por las almas. Leñe. Pues sí que empiezo bien. Tendría que haberlo matado con las flechas. No me he dado cuenta. Por eso os he dicho que no... Por eso os decía que no vinierais por este lado. Porque es muy... porque aquí atraes la atención de todos los enemigos. Pero a ver, ¿cuánto dinero tenemos? Si no necesitamos dinero ni vuelvo por ellas porque debo llevar muy pocas. Porque casi no he matado a nadie. Vale, ya tenemos... Mira, ya tenemos de sobra. Vale, lo demás nos lo vamos a gastar en flechas. Y luego ya cuando matemos al último gigante de momento no nos interesa comprarle nada más. Bueno, podemos comprarle esto. Vamos a comprar dos. Siempre me gusta llevar dos. Vale, para abrir el atajo. Para abrir este atajo por si tenemos que volver. Vale, ya sabéis cómo se abre este atajo. Que aquí se rompe porque el fuego atraviesa la pared. Vale, y peta los barriles. Vaya. Ay, no, que era aquí, Leñe. Ay, creo que es... A ver, hay que estar entre las dos. Ay. Siempre me lío entre qué baldosa es. Bueno, una vez hecho esto, ya nos podemos ir a liberar a Leningrass. Y nos vamos al... Compramos flechas, vamos a la mansión. Ya estamos armados y somos peligrosos como máquina baja. Nada, hay que abrir la puerta. Tendremos otro arco por si en algún momento quisiéramos encantar otro arco. Aunque bueno, normalmente no suele salir muy rentable. Pero bueno, para farmer en ciertos sitios y hacer ciertas cosas te ahorras tener flechas de fuego. Así ya no. Ahora ya podemos ir a comprarle flechas si queréis. Espera. Eh... Flechas y flechas primero. Si queréis podéis hasta... Si os gusta el arco corto podéis... Venga, ya está. Sí, sí. Venga, comprar objeto, comprar objeto. Sí, necesitamos flechas. Nos vende flechas de estas infinitas. Y de estas nos vende solo 30. Estas flechas luego no hace falta que se las compréis ahora. Con de momento... Fijaos la diferencia de daño. Hay una diferencia de 35 puntos de daño. Cosa, oye, que no es... Que no es... Que no está nada mal. Vale, pero de momento lo que nos... Espera, que tengo... Ahí está pensando. ¿Qué pocas puedo comprar? Nunca escateméis. Yo también lo estoy rejugando. Y qué recuerdos, hombre, claro. Oye, a mí me gusta... Oye, a mí me gusta mucho. Este juego con los años, como digo yo, esto es como el vino. Para mí este juego ha mejorado... Para mí ha mejorado con los años. Le estoy sacando más partido ahora que cuando... Que cuando lo tuve por primera vez. Nada. Ahora lo que... Porque le encuentro más opciones, pruebo más cosas, no sé. Y prácticamente el Dark Souls 2 es el que me anima... Es el juego que me ha animado a volver otra vez a la saga, a retransmitir y a más cosas. A ver. ¿Os parece que nos estamos gastando mucho dinero en flechas? No. No hay que escatimar nunca con las flechas. Porque fijaos... Porque pensad... Espera. Que ahora mismo hacemos muy poco daño. Mejora frasco de estos. Sí. De momento, si os fijáis, no hemos subido de nivel. Ya subiremos de nivel en cuanto matemos al último gigante. No tenemos prisa. Subiremos de nivel y después iremos a matar al perseguidor. Primero hacemos esto para conseguir otro bote de Estus. La vasija. Que nos va a ser... Seguramente nos va a ayudar más adelante. ¿Por qué? Y la piedra de farros también para coger. Esta piedra de farros nos va a ayudar a coger el anillo de... Nos va a ayudar a coger el anillo de vida. Nos va a facilitar el acceso al anillo de vida. Perdón. Al anillo de clorante. A ver. ¿Dónde está el pesado este? Al anillo de clorante y una losa de titanita. Aunque bueno, ya sabéis que en este juego las losas de titanita se acceden con facilidad. Y bueno, este señor, como veis, nos vamos a tirar una... Vamos a gastar aquí. Y por esto os digo que no hay que escatimar disparando flechas. Aquí a diferencia de en el Dark Souls nos quedamos sin estamina disparando flechas. Aquí sí que podría ser interesante el escudo de la hierba. Porque decía que... En los consejos que daba siempre decía... Siempre dije que... Que el escudo de la hierba en el Dark Souls no era muy necesario para hacer una run de arco. Vaya, me llora te cubres. Porque cuando tú disparas... Entre disparo y disparo se te recarga la estamina. Vale, pero aquí si os fijáis... No, aquí estoy limitado a un número de disparos seguidos. Fijaos que parece un boss, ¿eh? ¿Cuántas flechas le hemos metido ya? Por eso no hay que escatimar al principio a comprar flechas. Hasta que no empecemos a mejorar el arco... Veréis como los bosses... Hay bosses que se complican... Nunca la he hecho completa esta run. Alguna vez ha hecho unos bosses para... Para probar, pero veréis como hay ciertos bosses que se complican. No que se complican, pero que el combate... Se hace mucho más largo. Venga usted aquí, caballerete. ¿Por qué? Porque vamos a tener que estar media hora combatiendo con ellos. Como por ejemplo... ¿Cómo se llama este? Este que son dos cabezas. Perdón. Voy a ver un poco. El centinela flexible. El centinela flexible, al no hacerle mucho daño... El agua sube mucho y se te complica un poco la vida porque ya sabéis que cuando el agua sube rodamos peor. Nosotros somos más lentos y él sigue siendo... Y él sigue teniendo su misma velocidad. Por eso interesa ya... Cuanto antes mejor es el arco, mejor. Porque no es como la ballesta. La ballesta hace mucho... La ballesta es verdad que es un poquito más lenta disparando. Y que tiene el tema de la animación de recarga. Pero claro, pero la ballesta hace... En comparación con el arco hace bastante más daño. Y además que luego... Como la ballesta no escala con nuestros atributos. Claro, tú la vas mejorando. La haces... Iba a decir mundana, no. La haces básica. Y claro, y además no le aumenta el daño. Eso más el... Vale, parece que no conozco el camino. A ver, vamos para allá. Y eso más el anillo de filos. Pues hace que la ballesta... Las ballestas en comparación con los arcos hagan bastante daño. Vale, ya estamos. 258 flechas. 700. Espera. ¿Cuánto me pide para ir subiendo niveles? Porque tengo que ir mejorando la adaptabilidad. ¿Cuánto me pide? Vale, me pide 854. No tengo almas. Pero si me vas a hacer dar un frasco de escutus maja. Bueno, pues nada. Ahora nos vamos a por el anillo de clorante. Como os he explicado antes. Y iremos a matar ya al último gigante. Que ya os digo que en este tipo de room, al matar al jefe, mucha paciencia. Porque veréis el poquito daño que le hacemos. Aunque podríamos subir el arco. Lo hubiéramos con 700. Igual lo hubiéramos poder subir a más 2. Pero me interesa más guardar las titanitas para el arco largo. Que lo tenemos justo después de ir. Espera. Ya me he liado de camino. No me acordaba que había abierto el atajo. Cosa que va bien al principio. Porque toda ayuda siempre es buena. Sí, venga. Pesaos. Y de paso también tendremos una titanita. De paso también conseguiremos una titanita grande. Espera, la piedra de farros primero. Conseguiremos una titanita grande. Que así pondremos a más 4 el arco automáticamente. En cuanto lo cojamos prácticamente. Y aunque estoy pensando que me ha faltado por coger. Me ha faltado por coger dos titanitas. Vale, una del lagarto arriba. Que no sé si lo podré matar con el arco. A este nivel. Vale, el anillo de clorante y la losa de titanita. Que bueno, que en este juego se pueden conseguir los as de titanita. Como si estuvieran a un 3x2. De oferta. Porque ya sabéis que se pueden farmear en ciertos sitios. Y no es muy difícil sacarlas. Bueno, no es muy difícil. Hay que tener un poquito de paciencia. Nuestros enemigos favoritos van a ser. Estos los que no llevan escudo. Estos van a ser los enemigos que más nos gusten. Los que llevan escudo normalmente los vamos a odiar. Venga, ven para acá. Ven para aquí amiguete. Vale, y aquí tenemos uno con escudo. Vale. A ver si sale. Ven aquí. Ven aquí Florencio. Bueno, y mientras no se cubran. Pues mira, oye. También les podemos coger cariño. Pero en el momento en el que se empiezan a cubrir ya da esta rabia porque dices estoy malgastando flechas con este cenutrio. Es como ahora. Pero bueno, como se ha cubierto justo a tiempo. Bueno, de momento no nos han soltado ninguna pieza de armadura ni nada. Vale, y aquí tenemos el anillo de vida. Y una titanita grande, si no recuerdo mal. Vale, ahí tenemos un fragmento grande de titanita. Vale, anillo de vida para el saco. Anillo de cloranti. Anillo de vida. Vale, y ya vamos ahí a tope. Y ahora sí que nos vamos a buscar ya el último gigante. Ya os digo que se podría mejorar. Hay un par de trozos de titanita. Y me faltan dos trozos de titanita. Uno que está al lado de la hoguera. Voy a ver si puedo. Si total tengo que ir luego a buscarlos. Pero tengo abierto el... Voy por aquí mejor. Que me gusta más pasar corriendo. Mira, madre mía, qué suerte he tenido. Me lo ha matado. Mira, me ha dejado algo ahí. Vamos a ver. Lanzale. No me sirve. Vaya, pues no me va a servir. No me va a servir de mucho el detalle que ha tenido conmigo. Vamos por aquí. Esto lo hago siempre ya por costumbre. Que se puede pasar. Pero esta es la forma más fácil de hacerlo. Allí arriba hay una alabarda. Y un alma que nos da mil. Y un cúmulo de estas de almas que nos da mil. Así que es interesante. Si veis que andáis cortos de cash. Es una forma también de conseguirlo. Lo que pasa es que de ahí nos van a salir un porroncillo de enemigos que nos van a molestar. Vas a tener que estar esquivando. Que si mátalo con la flecha. Que si para arriba, que si para abajo. Último gigante es un... Yo os digo que son los jefes. Vais a tener que estar más tiempo del... Mira. Anda, mira. Nunca había visto una... Nunca había visto una señal del dragón aquí. Dalín queriendo hacer tu BP aquí. Bueno, pues aquí tenemos al último gigante. Vale, ya sabéis. Viene corriendo. Impresiona mucho. El truco está en apuntar a la parte de arriba, ¿vale? No las piernas. Y cuando veis que se os acerca, nada. Pasáis andando. Aunque le podéis apuntar a las piernas también. Pero así tendréis una visión mejor de lo que está haciendo. Intentar siempre guardar un poco de estamina. No lo que estoy haciendo yo. Fijaos, le quitamos 28. Por eso hay que traer... Por eso os digo, no hay que escatimar con las flechas. Por suerte al perseguidor, con un poco de suerte, nos sale el truquillo de las ballestas. Y igual lo matamos rápido. Pero bueno, pronto empezaremos. En cuanto tengamos el arco largo, lo reforzaremos. Es más fácil. Muy fácil. Muy asequible. Yo creo que hasta más fácil camele. Porque camele normalmente te metes debajo de las piernas y te va dando pisotones. Hay que tener mucho cuidado. Normalmente lo mejor es dejar de fijarlo cuando paséis por debajo. Fijarlo solo para dispararle. Cuando empecéis a caminar... Quitáis la fijación. Y si veis que pega el manotazo, se rueda y ya está. Yo siempre digo, oye, que es fácil, que es fácil. Pero bueno, todo requiere... Todo requiere su pequeño... Cuando tienes práctica, todo parece siempre mucho... Todo parece siempre mucho más fácil. Siempre es igual. Porque ves jugar, hay jugadores a los que ves jugar. Y cuando los ves, dices tú, madre, qué fácil, ¿no? Y cuando lo intentas tú, dices tú, onda. Si no es lo mismo. El otro día estuve viendo... Estaba viendo un stream de un chico que estaba entrenando para un ano-hit. Y madre mía, yo estaba... Digo, madre... Estaba practicando con Austin y Smoke. Y digo, madre mía, qué dolor. Qué complicado. Y el hombre explicaba... Que uno de los trucos está en no fijarlos. En no fijar a los enemigos. Vale, que eso te ayudaba mucho a esquivarlos. Vale, y que te ahorraba golpes. Bueno, es una cosa probable. Yo me di cuenta con eso, con los vigilantes del trono. No, al hacerlos a nivel uno, me di cuenta que eso también... Que eso sí que te aporta una pequeña... No, me la llevo. Uf. Sí que te aporta una pequeña ventaja. Muchas veces el no fijar al enemigo. Creo que voy a reforzar el arco. Porque si no me voy a tirar... Si no me sale lo del perseguidor, me voy a tirar una hora dándole flechas. Ya veis la de flechas que le hay que dar, ¿eh? Madre de Dios. Pero bueno, utilizando este sistema normalmente no te da. Hay que tener cuidado porque a veces tiene un golpe que se te echa encima. Simplemente hay que dejar que él venga. Hay que dejarle avanzar un poquito, no dirigirte hacia él para que nos dé un poquito de espacio. Es aquí, dejamos de fijarlo. Venga, pumba. Es un jefe fácil. No lo puedo acelerar porque no tengo veneno. No sé ni siquiera si es vulnerable al veneno porque tú a estas alturas normalmente no tienes veneno. Otra cosa importante en esta... Ahí, ¿ves? Aquí me la ha liado. Aquí nos hemos atascado en la pierna, pero bueno, no hay problema. Nos volvemos a alejar, cogemos distancia, como además lo fijamos de bastante lejos. Uf, ahí no me ha dado... Mira, uy, el culillo. Venga. Y bueno, ya casi está. ¿Veis? Eso es lo que pasa cuando te acercas demasiado. Y aquí no me la llevo por el canto de Honduras. Ahí me he arriesgado demasiado. Siempre hay que mantener un poco la distancia y que ser un poco... Que ser un poco conservador, hombre. Que también te puedes meter debajo de los pies a tirarle flechas. Pero yo considero que es mucho más complicado. No podía irme sin llevarme a una. No, o dos. Bueno, yo también me ha pillo justo llenándome. Venga. Ya os digo que con esto hay que acostumbrarse porque los combates con los jefes se vuelven muy largos. Luego, más adelante, en cuanto conozcamos a Gablan, la cosa mejorará un poco. Vale, y ahora ha llegado el momento de empezar a subir las habilidades. A ver, ¿dónde está el enemigo que sale aquí? A ver, el soldado. Ahora ya no tenemos que escatimar ya en flechas porque ya vamos siendo millonarios. Ya empezamos a tener presupuesto. Pero ahora tenemos que hablar con Melentia para que se nos vaya directamente a Mayula. Y pim, pam. Y ya la tenemos allí. Y ya podremos ir comprando las gemas cuando queramos. ¿Qué me falta por coger? Me falta... Vamos a intentar matar al... No sé si lo... Espera, es por el otro lado. No sé si podré matar al gusano, al lagarto de Titanita con el arco a este nivel. Allí está el anillo de regeneración de vida, pero bueno, de momento no lo voy a coger. No es necesario. Hay que completar el... Esperamos a hacer antes lo del lagarto. De momento vamos bien con este... Con este uniforme va bien, protege. A ver, vamos a romper esto. Unos puños bien dados. Madre mía, parece... Parece Paz Spencer. A ver si nos da tiempo. No, se nos va. Tenemos todavía el arco muy bajito. Hasta que no tengamos el arco. Claro, este nos da dos... Este no nos da dos piedras de Titanita. ¿Cuántas tenemos? Tenemos... Espera que me he confundido. Tenemos cinco. Nos faltaría una para poder tener el siguiente arco a más tres. Bueno, que tampoco son muy caras. Solo iremos a Mayula. Vale. Había dicho que no lo iba a mejorar, pero sí lo voy a mejorar. Lo voy a poner a más tres, porque si no estoy viendo que con el perseguidor, si no me sale lo de las vallestas, me voy a tirar una hora ahí. Nos interesa matar al perseguidor porque además nos dará el anillo de filos, cosa que hará que también hagamos más daño. ¿Cuántas flechas tenemos? Tenemos 157. Bueno, vamos a subir un par de niveles. Por lo menos vamos a mejorar un poquito la adaptabilidad. A ver cuántos niveles podemos subir de adaptabilidad. Tres, cuatro, cinco, seis, siete... Podemos subir un montón. Vale, pero hay que guardar dinero para flechas. Vale, vamos a subir la adaptabilidad a nueve. De momento. Nueve. Y esto lo vamos a necesitar para el arco largo. Yo creo que así ya estaría bien. Pero hay que guardar... Bajamos uno de ahí. Y el resto, estos tres mil, nos los vamos a gastar en flechas. No tengo ningún fragmento de estos ni nada similar, ¿verdad? No. Nos podríamos gastar, si tenemos un apuro, nos podríamos gastar las almas de ciertos jefes porque no las vamos a utilizar. Espera. Antes vamos a reforzar el arco. Uno. Vale, podemos... Por lo menos dos niveles, así hacemos un poquito más de daño. También eso representa que vamos a gastar menos flechas. Siempre... Espera, hay que comprar objeto aquí. Vale, y ya tenemos flechas suficientes. Vale, pues vámonos ahora a matar al perseguidor. Vale. Aquí y aquí. Que lo tenemos a tiro de piedra. Ay. Voy bebiendo un poquito entre... Cada vez que tengo un poquito de descanso porque... Porque si no... Se me seca la garganta que no... Vamos a ver si ahora podemos matar al lagarto. Que no nos va a venir nada mal un par de piedras. A ver... Otra ventaja del arco es que hay algún jefe que se puede matar desde la... Desde fuera de... Del área de combate. Vale. Espera, no hemos completado el diálogo con Melentia. Por eso no está Mayula. Es un personaje que me queda muy simpático, Melentia, ¿eh? Es muy gracioso con esa casa a cuestas. Me recuerda a un caracol. Claro, también os explico un poquito de lo que pasó aquí. Ya está. Si nos gastamos suficiente dinero, nos dará el... El anillo de la serpiente codiciosa más uno. Que no va nada... Que tampoco para esto no va nada mal. Voy a ir a coger el anillo de vida. Porque total, como tengo un hueco... Creo que tengo un hueco en los anillos. Uy, ya no hay que darle... Todavía tenemos que darles bastantes flechas porque hacemos poquito daño. Vamos a despertar a este malluzo. Pero... Mira, ya se ha despertado solo. Y algunos dan la impresión de que tienen menos armadura. O que de golpe les hacemos más daño. Porque requieren menos golpes. Por norma general son... Ahora de inicio son tres flechas. Esta aquí tenemos otra alma que en un inicio nos puede venir bien. Aunque son doscientas almas de nada. Pero bueno, oye, que estas cosas nunca vienen nada mal. Y vamos por el anillito este. Y creo que aquí no me olvido nada más. Sí, me dejo una titanita por ahí olvidada. Pero bueno, no me merece la pena ir a buscarla. Porque las que necesitemos nos las va a vender Leningrast. Venga, ya está. Vamos ahí a tope. Vamos con el arco más dos. Mira, si hubiera tenido una titanita más... Hubiéramos llevado el arco a más tres. Pero bueno, que tampoco pasa nada. ¿Qué escalado tiene este arco? Este escalado tiene un escalado... Fijaros el daño que hace. De setenta y ocho es el daño base. Y añadimos cuarenta y siete con nuestras estadísticas. ¿Vale? Que la que más influye es la destreza. ¿Vale? Esto se ve aquí. Escala con la A. Es un buen escalado. Cuanta más destreza tengamos, evidentemente, más daño al área. Más daño al área. Aunque luego probablemente vamos a cambiar las estadísticas. Para hacer una prueba. ¡Eh! Venga, vamos a ver si... No me molestan mucho estos. Y tenemos suerte con el perseguidor y las ballestas. Venga, vamos. Corre, corre. ¡Eh! Hacemos un amago un poco a un lado para que nos deje sitio. Porque si está en medio, a veces no pasamos. Y este señor que dé su espadazo. Y a ver si entramos. A veces entramos, a veces no. ¡Sí! Vale, y aquí está el perseguidor. Bueno, pues yo lo que hago siempre me pongo aquí. Y cuando... Bueno, y cuando me sale. Porque a veces me sale rodando para un lado y a veces... Ahora ya no hay... Ahora ya vamos a tener que apañarnos con él. Vamos a hacer... Vale, madre, qué suerte he tenido. Y a ver cuánto... ¿Cuánto daño? ¡Uf! Veinticinco, madre mía. Vamos a estar aquí tres días para matarlo. Esto es lo malo del arco. Vais a ver ataques haciendo esto. Vais a ver ataques... De jefes que nunca habéis visto. Porque claro, estar tanto tiempo muchas veces... Nos hacen ataques... Que normalmente no les damos tiempo a hacer. Aconsejable no cebarse metiendo flechazos. Porque depende del jefe. A este nos puede dar tiempo a darle dos. Entonces hay que aprovechar cada vez que eso. Pongo y meterle un flechazo. Si está muy cerca, solo uno. Y no perder... De ojo... La estamina. ¿Vale? Porque si nos quedamos sin estamina... No vamos a poder rodar para esquivar cuando se nos eche encima. Este es el mejor ataque... Este es el mejor... Este es el mejor ataque... Este es el mejor ataque... Que nos puede hacer. Y acordaros... Que lleváis la adaptabilidad... Si no la habéis mejorado... Mucho... Lleváis la adaptabilidad baja y cuesta más esquivar. Yo por eso la he subido. Porque ya me olía algo de esto. Y os aseguro que de llevar la adaptabilidad 3... A llevar la 8 se nota una auténtica... Se nota una auténtica barbaridad. Venga, hay mucho cuidado que ahora me va a dar una estocada. A ver... No, mira, hace la carga. Y si lo hubiera hecho bien a la ley que hay que esquivarlo, tengo que acordarme que se esquiva por el otro lado. Voy un momento para darle un flechazo. Ahí. Es cuando estéis cerca casi siempre os va a hacer... Os va a hacer este... Ese mandoble. Vale, no hay... No hay que... Con este... Ya os digo, no os impacientéis porque es que es muy... Esto es... Muy lento. Imaginaos, he subido el arco a más 2. Imaginaos cuánto daño le haríamos... Si tuviéramos el arco sin mejorar... Vamos, le haríamos 15 de daño... Puede ser. Si llega... Nos tiramos... Nos tiraríamos una hora. Por eso, si os sale el truco de la ballesta, mejor que mejor. Ey, ¿qué vas a hacer? Te veis que me iba a lanzar la oscuridad. Venga, aquí nos podemos tirar fácilmente hasta que no vayamos mejorando los arcos bastante. Vale, hay que tener mucha paciencia. Y concentrarse bien en lo que hace el perseguidor y tener mucho cuidado. Y ir aprovechando cada hueco que nos dejé. Vale, este siempre es un buen momento para darle un flechazo. O dos. Depende de lo que haga. Y de vuestra estamina, claro. Dos. Vale. Ey. Ahí me ha enganchado bien. Y no escatimeis siempre en curar. O sea, vale más curarse que darle un flechazo. Vaya, hombre. Porque luego a veces te puede hacer un combo de estos que te da dos o tres como este. Y te mete tres golpes. Y pensad que ahora llevamos un personaje flojucho. Que tenemos poca vida. Venga. Dos. Vale. Ese combo a veces es de dos, a veces es de tres. No. Vaya, hombre. Ahí he rodado mal. Hay que tener cuidado cuando te equivocas porque a veces... Luego te mete el mandoble y te deja ahí a punto... Y te deja a punto de morir. Venga. Es la carganda. Madre. Creí que me quedaba sin escenario, por dios. Uf. ¿Veis? Ahí me ha encalomado dos veces. Y además ahora al tener la adaptabilidad... Bebemos los botes. Vamos, que parece que los... Parece que el personaje los está... Los está... Los está saboreando. Fijaos el rato que llevamos aquí. De cháchara. Y solo le quito la mitad de la vida. Hay que tener... Hay que tener... Hay que azarvarse de paciencia. Porque el problema muchas veces de esto es la impaciencia. Vale. Te empiezas a poner nervioso porque dices... Madre mía, que largo se me hace esto. No mirar la barra del jefe. Con este tipo de runes aprendes a no hacer eso. A no mirar la barra del jefe porque te va a dar igual... Que la mires 100 veces. Esto es como cuando estás en clase... O trabajando... Y estás mirando el reloj todo el rato. ¿Qué pasa? Que se hace más... Que se hace... Que se hace... Que se hace más largo. Claro. Y entonces ¿qué ocurre? Que te empiezas a impacientar. Te empiezas a impacientar. Entonces es cuando empiezas a cometer errores. Y aquí lo que no queremos... Es que esté más... Es que esté más tuerzo nos mate. Y volver a empezar de nuevo. Ahí está. Ya os digo, ya hay que estar siempre... Siempre que podáis os curáis. Y mucha... Y mucha... Y mucha paciencia. Uf, ahí me he arriesgado. Ahí no tendría que haberle metido la flecha. Casi me como el... El estacazo con patatas. Y siempre les digo que parece... Cuando ya tienes una cierta idea... Que parece más fácil... De lo que lo... De lo que lo... De lo que en un inicio siempre... De lo que en un inicio siempre es. Vale, porque en un principio uno... Claro, cuántas veces habré matado ya al perseguidor y todavía... Y todavía de vez en cuando... Y todavía de vez en cuando me mata. Pero claro... Si son tus primeras veces... O... Tienes poca experiencia en la saga... Uf, aquí me he quedado... ¿Ves? Ahí le he dado una flecha de más... Y me he quedado... Y me he quedado sin estamina. Y aquí lo he hecho mal. Vale, mira. Por suerte el perseguidor es género si me permite llenarme. Aunque si me hubiera hecho este ataque ahora... Es probable... Que me hubiera cazado. Vale, bien. Siempre este lado hacia... Es más fácil esquivarlo hacia el lado del escudo. Que es lo que yo he hecho mal al entrar. Y eso, mira. Será que no me lo sé. Aprovechamos ahí. Y siempre hay que guardar... Un pelín de estamina. Por esto. Para poder esquivar. Y siempre aprovechar... Todos los huecos que nos deje ver. Las ventanas de oportunidad... Que nos deja para darle un flechazo. Vale. Venga, ven aquí pesado. ¿Veis? Siempre hacia... Si rodamos... Siempre hacia el lado del escudo. Teóricamente no te haría falta casi ni rodar. Pero bueno. Así me aseguro que no me da. Si pasas caminando casi no... Si corres... Yo creo que no te da. ¿Veis? Venga, ya. Venga. Ya te quedo un 30% de la vida. Ya te tiene que... Ya te... Madre mía, me va a... Le va a salir a mi personaje... Le van a salir agujetas. Ya no tengo flechas. Por eso... Por eso... Comento que hay que comprar... Que hay que comprar... Muchas flechas. Porque yo os digo... Que nunca sobran. Aquí es cuando uno se da cuenta de la cantidad de vida que tienen los jefes. Ahí me he enganchado. Aquí he rodado hacia el otro lado. Aquí si lo haces así es... Tienes posibilidades de que te enganche. Dos. Tres. Y otra flecha. Y todo esto... En todo esto... Nada hay menos de almas que nos va a dar por matarlo. Recuerdo un compañero que me dijo que daba más almas si lo matabas aquí que si lo matabas... Que si lo matabas en el primer encuentro. Ya sabéis... Ya sabéis que nos salen más abajo en la fortaleza al principio. Donde cogemos el fragmento de Estus. También sale ahí pero dicen... Creo que me dijeron que daban menos almas. No lo he comprobado. No lo he comprobado nunca. Esto ya... Esto ya... Esto son rumores. Venga. Vamos aquí. Vale. Venga señor... Sí. Tercero. Bueno, ya estás contento. Ya lo has roto todo. Ya no te queda... Ya no te queda nada por romper. Ya has roto todas las ballestas. Todos los barriles. Venga, ahí está. Y esto ya una vez que te vas conociendo los... Claro. Con esto que haces, ¿sabes? Con este tipo de runs lo que aprendes mucho es a convivir con el jefe durante mucho rato. Claro. Esto que hace que luego cuando tú jugas con cualquier otro run o con una build normal encuentras el juego mucho más... Encuentras el juego luego mucho más asequible. O por lo menos ciertos aspectos del juego notas que ha mejorado tu juego. Siempre lo digo, ¿eh? Yo siempre he sido... Siempre lo digo. En un principio siempre he sido reacio a hacer desafíos extraños porque siempre he pensado que el juego... Ya tiene su propia dificultad. Aquí me equivoco. No me quiero equivocar cuando ya no le queda nada. Bueno, ya estamos. Madre mía, cuánto rato he estado aquí para... ¿Qué habría estado? ¿Diez minutos para matarlo? Madre mía, si no he estado más. Bueno, ya tenemos el anillo de filos. Por aquí. Aquí abajo está la armadura de Drangleic. ¿Vale? Pero ahora mismo no me interesa mucho la armadura de Drangleic. Que la podemos usar. Que no, que quiero el nido. Ahí estamos. Aquí ya encontramos el asco amortecina. Una cosa, oye, creo que han mejorado de un juego de... Porque al estar aquí el asco amortecina... Claro, ya podemos imbuir las armas prácticamente del inicio del juego. Venga, y aquí conseguiremos también unas gemas muy bonitas. A ver, ahí está. Unas gemas, perdón. Conseguiremos una rama de antaño fragante. Vamos a conseguir una serie de cosas que nos van a ya abrir el camino en el juego. Vale, pero primero vamos a deshacernos eso. Fijaos lo poco que les quitamos. Aquí hay que armarse mucho de paciencia. Luego ya cuando encontremos a nuestro coleguilla, una de las prioridades que tiene esta room. Vale, la primera es conseguir el arco. Este arco. Luego la siguiente. Este arco, perdón. El arco. Pero te quieres estar quieto. El arco... El arco largo. La siguiente es empezar la historia de Gablan. ¿Por qué? Porque Gablan nos va a vender... Nos va a vender las flechas de veneno. Claro, cuando haces una run de ballesta no hay dardos de ballesta de veneno. Pero claro, para el arco sí. Claro, y eso nos va a facilitar mucho la vida. Por lo menos un poquito en ciertos aspectos del juego. Bueno, ¿qué? ¿Te mueres ya? A ver. Pero tenemos antes que ir a visitar al herrero este. Que nos va a vender el arco largo. Vale, ya está. Vale, y por aquí repartidas... ...hay unas cuantas titanitas. Vale, hay un par de titanitas. Ahí, ahora, para abajo. Y no os preocupéis que ahora no vamos a estar aquí media hora peleando con el perseguidor. ¿Vale? Porque ahora mismo no nos interesa. En absoluto, a la auto para abajo. Mira, este que ha sobrevivido ahí a la explosión nuclear. Venga, se acabó. El perro fuera. En ciertos aspectos esto te hace ver el juego de una forma distinta. Cuando empiezas a... Yo ya lo digo siempre. Estas runes te hacen apreciar el juego de otra manera. ¿Queda algún perro? No. Vale, ¿qué hacemos aquí? Aquí nos va a salir un perseguidor. Vale, no nos vamos a tirar media hora aquí peleando con él. Yo por lo menos no lo hago nunca. ¿Qué hago? Hacemos hasta aquí. Vale, el perseguidor sale. Y nosotros nos vamos. Hacemos como que nos vamos. Y el perseguidor se va a ir. Va a decir... ¡Ey, no está! Y como no sabe mirar para atrás, no tiene retrovisor y se pira. Y aquí vamos a encontrar una rama de antaño fragante. Si no me falla la memoria. Y... ¡Tatatachán! Y el anillo de la serpiente plateada codiciosa, ¿vale? Que nos puede ser... Ahora mismo no nos va a ser muy útil. Pero nos puede ser útil a la hora de matar a algún jefe. Quizás... ¡Uy, este jefe lo tengo por la mano! No necesito anillos de refuerzo. Y ahora llevando esta considerable cantidad de almas... Ya os digo, mejoraremos el arco. Subiremos los niveles necesarios para poder utilizarlo. Vale. Y ahora vamos a equipar aquí una cosa. Las flechas de fuego. Vale. Nos aseguramos que ese señor se va. Porque si no, muchas veces... Si estás aquí charlando con Lucatiel... Que no nos hace falta hablar con Lucatiel. Pero bueno, si queremos hacer subcues... Si os gusta hacer subcues y la vais a invocar, sí. Nada, le damos la charla rápida. Porque además también nos dará el anillo de... De protección de acero más uno. Vale, que refuerza la armadura. Yo paso rápido el diálogo porque no... Porque no estamos aquí para eso ahora. Sino que estamos para hacer este recorrido. Vale. Vale, ¿qué hacemos? Nos vamos aquí arriba. Y aquí tenemos otra titanita. Otra titanita grande. Que ya creo que tenemos tres. Eso dará que podremos tener el arco de mano más cinco. Vale, gastándonos un poquito de... Unos dineritos. Vale. Y este señor... Ay, se me ha pasado. Bueno, venga. Vamos a darle un susto. Vale, ya le quitamos algo de vida. Para esto sirve llevar dos arcos. Fijaos la cantidad de flechas... Espera. ¿No? Ahí. Vale, ya está. A ver, venga. Parece que no se entera. Dice, hay explosiones a mi alrededor y no me entero de nada. Esa. Al llevar dos arcos, pues ya nos facilita. Bueno, que no sé si tengo polvo de reparación. Creo que no. Ya está, ya estamos. Vale, pues ahora hay que desbloquear la entrada del herrero. Nada, cosa fácil. Cosa fácil. Lo que hacía siempre era dispararle a este un flechazo por la espalda. O darle un golpecito. O le tiraba cualquier cosa. Hasta que me di cuenta que la mitad de las veces, el muy sinvergüenza, daba un golpe antes y me rompía el barril. Claro. Que decidí. Esta es la mejor manera. ¿Qué pasa? Que muchas veces el barril no se peta. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Nada, vamos a volver a nuestra estrategia clásica. Nos alejamos. Vale, hay que hacerlo todo siempre lo más fácil posible. Y cuando este buen hombre venga... Vale, le vamos, vamos facilitando... Vamos facilitándole... Vale, así esto nos facilita la... Esto nos facilita bastante la vida. Vale, porque pensad que con el arco no le hacemos un pimiento de daño. Vamos a tener que estar dos horas esquivando. Y encima tenemos el arco a cero. No lo tenemos ni a más uno. Y hombre, mejor siempre aquí, que no hay un precipicio al lado. Vale, que estar peleando con él al lado de un sitio donde... No, no. No me cojas, no me co... Vaya, venía muy decidido, eh. Tendría que haberme tomado un bote. Pero estoy pensando... Por eso se me ha estropeado el arco. Porque no he... He encendido la... Creo que he tocado la hoguera. Pero no... A ver. Claro, pero no me he sentado. Y entonces el arco... Claro, se me... No se me ha... No se me ha reparado. Hay que tener mucho cuidado con la durabilidad aquí de los objetos. Menos mal que teníamos los arcos, eh. Vale, vamos a quitar ya las flechas de fuego porque me las quiero guardar para otros menesteres. Y ahora empezamos con la fiesta del barril. Vale. Ahora vamos para atrás. Aprovechamos. Intentamos siempre sacar los perros de uno en uno. Que es como más fácil lo podemos hacer. ¡Ey! Ah, vale, que estaba usando... Anda, mira qué gracia me ha hecho. Bueno, anda, menos mal que tenemos bastante dinero. Vale, hasta la última... Ay. Venga. No, tengo que guardar las flechas. Tengo que sacar las flechas otra vez que tengo que romper el barril. Ay. Venga, vamos para allá. Tiene una peculiaridad... A ver. A ver. Vamos a empezar a juguetear con el barril. Siempre... Siempre... Siempre es la misma historieta con el dichoso barril este. Vale, ahí está. La de veces que se me ha atascado en algún otro sitio, no he podido... Vale, lo primero vamos a levantar al señor de aquí. Vale, ya sabéis que para levantar al herrero... Iba a decir Leningrad, pero este no se llama Leningrad. Leningrad, este es Magdaf. Vale, para levantarlo hay que encenderle esa hoguera porque ya sabéis que es como una polilla. Le atrae el fuego. Y ya podremos comprar el arco. Vale, mira qué mala suerte que se nos ha roto el arco. Pero antes, bueno, vamos a saquear todos los cofres porque en alguno hay flechas de las buenas. Y ya empezaremos a usar flechas... A comprar flechas buenas para poder combinarlas. Vale, porque siempre nos va a interesar con los jefes usar las flechas pesadas. Aparte, las flechas pesadas rompen objetos. Como las vasijas que nos maldicen, por ejemplo. Mira, Titanita Centellante. Que nos va a venir bien más adelante. A ver, fragmento. Y fragmento grande, Titanita, por dos. Vale. Sí, 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 venga, sí. Ahora te doy el asco, pesa. Ahora te doy el asco. Sí, venga. Toma el asco. Ya sabes que con el asco ahora no se hará caso. Si es que se puede decir que vale. Vale, tengo estadísticas suficientes para manejarlo. Este es el arco largo. Vale, y ya automáticamente ya lo vamos a reforzar todo lo que podamos. ¿Dónde está? Aquí. Vale, que como veis lo vamos a poder mejorar. Lo podemos mejorar hasta más cinco. Y si le compro una... Porque este señor vende Titanitas. Vale, las vende un poco caras. Vale, no me viene mal uno. Estos también, vale. Reforzar. Vale, y ya tenemos... Vale, ya tenemos el arco largo a más seis. Ya tenemos un arco, hombre, un poco más... Ya podemos quitar este, este. Y tenemos un arco ya más en condiciones. Vale, mirad la diferencia de... A ver, vamos a equiparlo. Bueno, pone cero, pero... Digamos, lo que influimos es cuarenta y seis. A ver cuánto hace el otro. Lo vamos a ver mejor con este, ¿vale? Sería sesenta y cinco más cuarenta y seis de daño, que sería. Y con este ya pasamos a ciento veinte cuarenta y ocho. Vale, ya hacemos un daño más sustancial. Y ahora lo siguiente que tenemos que hacer es ir a buscar el anillo del halcón. No, necesitamos el anillo del gato. ¿Cómo estoy de dinero? ¿Cuántas almas tengo? Tengo que matar a algún jefe, entonces. A ver. Vamos por aquí. No, puedo usar el alma del... No, puse el alma del último gigante y el del perseguidor porque no las voy a necesitar para nada. Vale. Pues vamos a comprarnos el anillo del gato ahora mismo. ¿Por qué el anillo del gato? Ya veréis para qué. Suficiente para comprarlos el anillo del gato. Y flechas. A ver cuántas flechas tenemos. Tenemos ciento sesenta y tres. Bueno, habrá que comprarse alguna flecha también. Sí, sí, ya lo sé. Que vuelo muy bien. A ver. Vale, ya está. Ya tenemos el anillo del gato. Porque lo necesitamos para no matarnos en la caída. Y... Tenemos algún dinerito más. Sí, esto fuera. Y yo creo que con esto ya tenemos... Sesenta... Sí, tenemos sesenta y tres flechas más. Yo no creo que vayamos a gastar más de doscientas flechas. Ya lo hago por esa jefa asegurarme. Además hay enemigos que compensa matar. Hay que pensar siempre qué enemigos nos compensa matar y cuáles no. Tenemos hoy a Melentia. Luego tendremos que comprarle... Tendremos que empezar a comprarle gemas. Que ese es otro gasto importante que vamos a tener. Flechas y gemas. Hay que ir dividiendo lo que hacemos entre flechas... Nuestros ingresos entre flechas y gemas. ¿Qué he hecho? Saltado al mismo sitio. Vaya verza. Ahí vamos. Ahora sí. Esto me pasa muchísimas veces. Yo creo que no hay vez que haga una partida de estas y no me pase cuatro o cinco veces que salta al mismo sitio. No seguidas. Vale. Nos quitamos este anillo. Sí, nos quitamos este y nos ponemos el del gato ya para que no se me olvide. Pero luego a ver si me voy a dejar... Que no es la primera vez que me dejo caer por un sitio. Para hacer algo. Y se me olvida ponerme el anillo del gato. Vale. Ahora mira, ahora los matamos de dos golpes. Esto ya ha mejorado puntuosamente más fácil. Vale. Menos problemas. Esto sale rentable matarlos porque solo gastamos dos flechas. Y creo que nos dan ochenta. Vale. Ahora tenemos que matar a este bicho de aquí. Que nos va a llevar un ratito matarlo. Vale. Pero lo tenemos que matar porque si no es una pesadilla bajar aquí. Porque en cuanto bajemos nos empiezan a lanzar. Parecen auténticas ametralladoras de lanzar bolas de fuego. Ah, espera. Claro, hombre. ¿Cómo no me he puesto el anillo de filos? Que ha sido más daño. ¿Veis? Siempre me pasan. Siempre me pasan. Siempre me pasan estas cosas. Esto con el veneno es mucho más fácil. Pero prefiero... Quiero tener el anillo del halcón ya. Lo antes posible. Vale. Porque se le puede sacar partido en ciertos sitios. Sobre todo, por ejemplo, en el muelle de nadie nos convertimos en un francotirador. No, bueno. Un francotirador mortal es un poco exagerado. Pero conseguimos matar enemigos que están muy lejos y nos vamos ya limpiando la zona desde prácticamente el inicio. Porque tienes mucho más alcance que los... Bueno, que los arqueros varegos no. Porque el arco que tienen los varegos, que son los de los varegos, son los piratas que hay en el muelle de nadie. Tiene ese arco que... Tiene ese arco que... Quiero recordar que es el arco... No sé si el arco negro de París tendrá... Ya está muerto. Vale. Ya tenemos el anillo del gato. Vale. Nos dejamos caer bien pegaditos aquí. Vale. Y ahora hay que buscar el anillo del halcón. Vale. Que es uno de estos objetos. Piedra de dragón. Vale. Tenemos otra... Otra aquí que hay que tener cuidado. No sé si me disparará. Supongo que no. Pero se la puede matar desde ahí, desde donde estábamos. Vale. Ya tenemos lo que nos interesa. Podría pararme a matarla. ¿Por qué? Porque aquí tenemos... Espera. Tenemos... Hemos cogido una piedra de fuego. Vale. Ya tenemos una piedra de fuego. Lo que hay ahí ya no me interesa. Vale. Tenemos... Aquí tenemos un... Tenemos... Uno de estos objetos es un anillo de protección del fuego. Bueno, nos puede interesar. Bueno, sí. Nos podría interesar. Pero ahora mismo no me interesa. Y si no, ya volveré cuando... Ya volveré cuando tenga veneno. Que esto es mucho más rápido. Que con ocho flechas prácticamente las matamos. Y ahora nos vamos a la llama de la torre... A la torre de Heide. Acabar con el jinete dragón. Que eso ya nos dará... Ya nos dará paso al... Al muelle de Nadion. Y aunque también podemos ir tan perfectamente... Al tener de una rama de antaño fragante... Podemos ir perfectamente también a los bosques sombríos. A la zona que más nos interese. Los bosques sombríos es interesante... Por el tema del... Del segundo anillo del dragón. Y aparte que el jefe... No es muy... No es muy... No es muy complicado. Bueno, vamos a la llama de la torre de Heide. Prefiero ir primero ahí. Espera. Vamos a hablar con este pesado de aquí. Bueno, ya la pelaré más adelante. Eh, dinero. Dinero es igual siempre... Dinero siempre es igual... Hay que subir de nivel. Hay que comprar flechas. ¿Cuántas flechas? Bueno. De momento creo que tenemos suficientes. Vale. Subimos un... A ver si podemos... No, no podemos... No podemos subir de nivel. O sea que nos vamos a gastar unas flechas. Vamos a recuperar las flechas prácticamente que hemos gastado. Vale. En matar a este señor. Bueno. Muchas más. Y ahora en cuanto matemos al jinete dragón subiremos algún nivel y empezaremos... Y empezaremos ya a comprar las flechas más grandes que hacen más daño. Porque así nos ahorraremos... Nos ahorraremos muchos disgustos. Aunque a veces lo que interesa es saber... Cuando matas a ciertos enemigos... Saber si nos interesa usar un tipo de flecha u otro. Porque si te vas a gastar el mismo número de flechas... Pues casi que los matas con las flechas más baratas siempre. Vale. Que de estas siempre tendremos. Luego más adelante... Claro. Es que en el problema de aquí, de este juego... Es que no tenemos flechas elementales... Hasta muy avanzado ya el juego. Las primeras que podemos conseguir... Son las flechas de fuego... Que nos las vende Ornifex. Pero... Ya nos la vende... Bueno, nos lo vende de cara a Freya. Que Freya es vulnerable al fuego. Eso ya está hecho. Vamos ya con... Con toda la idea, evidentemente. Vamos a poner... Espera. A ver. Vamos allá. De momento nos hace... Esperamos a cambiarnos el anillo del gato... Por el anillo del alcohol. Vale. ¿Veis? Se incrementa el alcance de las flechas. Ya veréis por qué... Por qué lo he hecho así. No hacen más... No hacen más daño. Digamos, mantienen el daño... A pesar de la distancia. ¿Veis que un poquito les... Hay enemigos... Que están... Muy protegidos contra este tipo de daño. Claro, y entre que hace poco daño... Y esto no es un... No es un estoque... Que le damos cuatro veces o cinco. Por eso el veneno... Por eso el veneno nos viene también. Vamos a tocar esto a ver antes de nada. Y ahora enseguida matamos al gínate de dragón. Bueno, enseguida. Eso de enseguida es un decir. No me puedo creer que la haya dado las tres veces. Siempre suelo fallar. Cuando un enemigo se mueve, nunca le doy. Venga, a ver. Esto hay que tener cuidado porque da unas toñacas... Da unos... Golpes que no veas. Y además a veces te encaloman varios golpes seguidos. Venga. Pero ha sido fácil. Ha sido fácil, fácil. Venga, y ahora tenemos este aquí que se va a cubrir. A ver. Venga, dinerito y una figia humana. Míralo, míralo que he espabilado. Venga, anda, ven pa'ca. Esta vez si yo os poné... Si os ponéis a esquivarlo cerca del borde, eh... Muchas veces se cae. Bueno, a mí un par de veces se me ha caído. Muchas es un decir. Aquí me he... Me he venido muy arriba. Venga, ven aquí, hombre, ven aquí. Es cuando me pegan es un buen momento. Para ver, porque si no... Porque si no luego le van a escudar. Venga, deja de escudarte, hombre. No, si sigues pa' atrás te vas a caer. Venga, ya está. Vale, venga, ya estamos. Vale. ¿Cómo matamos al jinete de dragón? Al jinete de dragón, por norma general, se le suele matar, claro. Subes las plataformas y le matas, ¿no? Pues vamos a probar. Mirad. Se le puede matar desde aquí. Vale, nos colocamos bien. Nos aseguramos que aquel gigante no viene. Vale, y apuntamos. Esto tiene que ser con el anillo del halcón, ¿eh? Hacemos esto. ¿Vale? ¿Veis que se mueve un poquito? Pues ahora hay que estar dándole flechas hasta que cambie de postura. Cuando cambie de postura, ya está. Ya lo hemos matado. ¿Y por qué ya lo hemos matado? Ya lo veréis. Porque cuando entremos, él se cambia de postura cuando solo le queda un golpe. Cuando le queda nada, lo mínimo de vida. Que la siguiente flecha lo mataría. Vale, es tener un poquito de paciencia. Hombre, esto si tuviéramos veneno sería más rápido. Pero claro, el veneno aquí todavía no lo hay porque hay que ir a ver a Gablan. Y Gablan está en el muelle de nadie. Ya casi lo tenemos. Esto es un decir. Esto es para darme ánimo. Esto es como lo de las salamandras. Oye, hay que estar aquí tirando y tirando y tirando y tirando. Para estas cosas sirve el anillo del halcón. Aparte que cuando tú le disparas a un enemigo desde lejos, le haces menos daño. Pero si tiene... Claro, a partir de cierta distancia, el daño de las flechas se empieza a reducir. Con el anillo del halcón, lo que hace es que esa distancia donde se empieza a reducir se alarga. Vale, simplemente ahora es un momentito. En cuanto se cambie de postura iremos corriendo y lo mataremos de un flechazo. Estoy yendo a caminar a alguien. No, soy... Ahí está. ¿Veis que ha cambiado de postura? Y ahora ya no le podemos dar. ¿Vale? Ahora ya no hace el anillo. Pues ya está. Ahora solo tenemos que ir y matarlo. Como hacemos siempre, ¿no? Bueno, también lo podéis tirar por el puente, que es... Que hubo... No recuerdo aquí una vez me dijo que ya no funcionaba o leí en algún sitio. No, eso lo han arreglado con no sé qué parche. Mentira, mentira. Se le puede tirar por el puente igual que siempre. Vale, vamos a ver si ha funcionado. ¿Vale? Si me he equivocado, pues segura... ¡Buah! Seguramente me matará, pero si no, veréis. Mirad la vida del jinete, dragón. En cuanto levanto el escudo, se acabó. Así es, fácil, fácil, fácil. Pero hay que tener el... No recuerdo si hay que tener el anillo de halcón o con el arco o con el arco o con el... Uy, no me he puesto el anillo. Mira, no me he dado cuenta de ponerme el anillo de... de la codiciosa más uno. Bueno, vamos a matar a estos. Porque quiero coger el... el anillo de vinculación. Que luego se me olvida. Me lo dejo ahí y luego tengo que volver más adelante a buscarlo. Ya que estamos aquí, vamos a aprovechar. ¿Qué hora es? Uy, ya me tengo que ir. Pero bueno, antes no nos vamos a ir sin... sin hacer esto. También matar a este pesado. Esto, madre mía. Estos son como un dolor... Estos son igual que un dolor... Son exactamente igual que un dolor de muelas. Es interesante el... Podemos matar con el arco ahora. Podríamos ir a matar al... al dragón que hay más adelante. Vale, pero es más fácil luego con el veneno. Y el escudo que da fomenta la aparición de objetos. Que bueno, que a veces nos puede dar igual, pero bueno. Mira estos aquí. Mira dónde se han quedado. Qué curioso. Nunca se me habían... Nunca se me habían quedado ahí. Siempre volvían. Siempre... Bueno, normalmente a este lo suelo matar. Vale, una flecha más y ya está. Vale, el orbe. Este se va a acercar cuando me ponga aquí. Sí. Ya lo sabía yo. Ya sabía yo que ibas a venir. Que no me le ibas a poner nada fácil. Solo quiero coger el objeto. Tú lo que quieres es que... Es que me gaste los ahorros en flechas, eh. ¿Habéis fijado? No he subido demasiado de nivel. ¿Qué he subido? ¿Seis? He subido siete, ocho niveles. El resto me lo he gastado en flechas. No, no te caigas. Hostia, ha rodado ahí. Me podía haber... Me podía haber caído fácilmente. Bueno, ¿qué? Cuando se escudan no tenemos nada que hacer. Bueno, sí, mira. Ya está. Ahora vamos a por el dichoso anillo. Y ya está. Ya hemos completado la torre de Yemaheide. Ya tenemos el camino abierto. Hacia el muelle de nadie. Que realmente el muelle de nadie no nos hace prácticamente... No nos hace falta hacerlo. Salvo... Salvo que queramos matar a los tres centinelas. Lo único que nos hace falta el muelle de nadie es Gabla. ¿Vale? Para luego asegurarnos más adelante que podemos conseguir veneno. Ahora, venga. Y vamos a tirar a esta señora afuera. Porque así luego más adelante nos vamos a ahorrar... Nos vamos a ahorrar invasiones. A ver. La forma más fácil es a puñetazos. En cuanto lo hallamos de unos contos. Se levantará. La fijamos. ¡Ey! ¡Uf! Hay que tener cuidado. Aquí se va a caer. ¿Vale? Se cae pero vuelve aquí. Vale. La hay que conducir a cierto sitio. Y vuelve a esta zona de aquí. Ahora la vamos reconduciendo hacia el borde. Y ya está. Ya se ha hecho el solucionado. Lo que nos ahorramos con esto es que dos invasiones más adelante, una en este castillo de Drangleic, otra en las catacumbas y pagar dos mil para poder acceder a la arboleda del cazador. ¿Vale? Porque ya tendremos la piedra que usa ella. Espera. Vamos a ir ahora a subir de nivel, a comprar flechas, sobre todo, sobre todo, vamos a ir a comprar flechas y subir unos niveles. Primero vamos a subir de nivel. Y luego también hay que comprar gemas. Es que hay que ir guardando, hay que ir, hay que ir guardando, hay que ir racionando el dinero que conseguimos, las almas que para curarte. Vamos a comprar por lo menos quince. Y quería dejar por lo menos cinco mil almas para comprar flechas, ya de las flechas pesadas, para ya hacer más daño. Vale, tenemos aguante siete, vitalidad tal, adaptabilidad. De momento vamos a subir un poco de vitalidad, un poco de aguante. ¿Cuánto nos queda? Diez mil, vale. Adaptabilidad diez, nos sobran siete mil. Vale, y vamos subiendo un poquito la vitalidad. Y con esto, mira, cuatro mil ya está bien. Vale, lo dejamos así. Y luego ya nos iremos centrando en subir, un poco en subir la destreza. Porque ahora nos iremos a Magda para comprar flechas. Tenemos doscientas de las otras. Vale, de momento no tenemos trozos de titanita, que es ya lo siguiente que nos va a pedir para subir el arma. O sea que, de subir el arma ya nos podemos olvidar. Ahora para poder subir el arma necesitamos subir las estadísticas. Pero bueno, también hay que tener unas mínimas estadísticas para poder sobrevivir. O por lo menos sobrevivir con más facilidad. Vale, estamos a comprar flechas. Este señor nos vende las flechas grandes. Vale, las flechas de hierro. Ahí está. Vale, nos vende todas las que queramos. No es como a Magdaf que nos vende veinte o treinta, no sé cuántas vende. Vende muy poquitas. La verdad es que lo estoy pensando, no ha arreglado el arco. ¿Dónde está? Vale, no ha arreglado el otro arco. Me interesa tenerlo arreglado. A ver si tenemos alguna alba por aquí suelta. Vale, perfecto. Reparamos el arco porque podemos vernos en un apuro. Reparar, reparar, reparar el objeto. Vale, y comprar algo lo que sobra, pues compramos más flechas. Siempre todas las flechas van a ser pocas. Y nada, ya nos iremos a marcar la hogaralla del muelle de nadie. Vamos allá. Que el muelle de nadie nos interesa. ¿Dónde está? Aquí. Nos interesa si queremos encender la luz de la pecadora. Perdida. Si no, nos da igual. ¿Vale? Porque siempre con un arma a distancia yo creo que siempre es más interesante encender la luz. Pero bueno. Oye. Que cada uno, pues oye, juega como... Espera, vamos a equipar las flechas. Cada uno. Según les vaya mejor. Yo creo siempre con un arma a distancia, como la tenemos que fijar, siempre va a ser más fácil con las luces encendidas. Claro, lo que nos implica matar los centinelas. Que eso, bueno, puede ser una complicación añadida. Pero bueno, se puede pasar de ellos perfectamente. Y si no, siempre puedes ir a matarla. Y si ves que se te complica mucho el tema. A ver. A este no hace falta ni matarlo. Podríamos pasar olímpicamente de él. Pero quiero coger los objetos que hay ahí. Que no me sirven para nada, pero siempre los cojo. Y aparte nos da almas. Más flechas, más flechas. Eso no se ha sido esto de las flechas. Vale, luego estas cosas no las vamos a utilizar. La vieja alabarda de caballero no nos vale para nada. Bueno, el arma de caballero orgulloso sí que nos va a servir. Y nada, ahora esto es un paseo. Ah, bueno, tenemos aquí un polvo de hueso sublime. Que nos va a ayudar, que nos va a venir estupendo. Que no hace falta ni matar al guardián que está con el caballero de Sian. Nada, simplemente nos acercamos un poquito. Nada, no le hacemos ni caso. Y este caballero de Sian es pacífico. A ver si me voy a dejar mal. Y no nos hace ni caso. Vale, solo le interesa pues que no pasemos a su lado. Le molesta la cercanía. Oye, tiene una zona de confort pues muy pequeña. O muy grande. Cuando pasas a su lado te intenta pegar. Pero en cambio cuando ya te alejas un poquito. Dices, ah, bueno, ya pasó de ti. Ya no te hago mucho caso. Y ahora ya llegamos al muelle de nadie. Tenemos equipado el anillo. ¿Qué hora es? Uy, son las ocho y media. Ya me tengo que ir. Bueno, lo dejaremos en la hoguera del muelle de nadie. Y ya seguiremos el próximo día. Y acordaros siempre de no estar encima del pulsador. Que a mí siempre me pasa. O sea, me quedo encima del pulsador y digo, ¿por qué no se abre el ascensor? Y nada, nos vamos. Aquí tenemos un basilisco y dos o tres huecos que nada, no nos interesan. Quiero recordar que si despetrificas al que hay ahí, hay una... Esta es la armadura de caballero de élite. Pero bueno, que tampoco, la verdad, no me interesa mucho. Ahora mismo estoy muy contento con la armadura que llevo. Y bueno, y aquí nos quedamos. Reposamos un poquito y bueno, compañeros, muchas gracias por haber estado ahí, por el apoyo. Abrigaros mucho que hace mucho frío y nos vemos en el próximo directo o bueno, o en el canal. Que ya sabéis que voy subiendo los directos al canal. Venga, hasta pronto y muchas gracias por estar ahí. Adiós. Adiós.